El 2 de agosto, dirección al alcohol, muchos nervios y emoción. Mayores y pequeños con la misma ilusión, la primera velada ya nos agotó. Cantar, aprender, descubrir, jugando, emocionarnos con cada canción. Cantar, aprender, descubrir, jugando, en el campamento de Alarco. Cantar, aprender, descubrir, jugando, en el campamento de Alarco. Cantar, aprender, descubrir, jugando, en el campamento de Alarco. Cantar, aprender, descubrir, jugando, en el campamento de Alarco. Cantar, aprender, descubrir, jugando, en el campamento de Alarco. Gracias a todos, por estos 11 días, nunca los podremos olvidar. Con esta canción, os decimos adiós, nunca olvidaremos Alarco.